Venga va Sin salir no lo primero que he dicho Sin salir no te la chucer Venga va a cambio Venga va a la mano izquierda El último que llega se va a hacer Tiene un punto de garantía Venga, saldientes, vamos Los detenientes, vamos Vamos caer Risa Risa ¡Vamos a correr la caída! ¡Vamos a correr la caída!